¡Hola! Bienvenidos a Bazoon. Vamos a jugar al juego de preguntas de ciencia y tecnología. Le haremos 18 preguntas y tendrá 6 segundos para responder a cada una. Ve este vídeo con amigos a ver quién acierta más. Nivel de dificultad. ¡Comenzamos! ¡Buena suerte! Pregunta número 1. ¿Cuál de las siguientes enfermedades ataca al hígado? 1. Hepatitis. 2. Diabetes. 3. Artrosis. O 4. Sifuescoliosis. Y es la 1. Hepatitis. Pregunta número 2. ¿Cómo tomarías la sustancia alucinógena natural llamada yahuasca? 1. Inhalada. 2. Esnifada. 3. Inyectada. O 4. Ingerida. Pregunta número 3. ¿Cuál es la función principal del intestino grueso? 1. La absorción de nutrientes. 2. La digestión mecánica. 3. La absorción de agua. O 4. La digestión química. Y es la 3. La absorción de agua. Pregunta número 4. ¿Qué hay en la boca del estómago? 1. El píloro. 2. El cardias. 3. Los ácidos gástricos. O 4. El epilón mayor. Y es la 2. El cardias. Pregunta número 5. ¿Qué cambio de estado ocurre en la sublimación? 1. De sólido a líquido. 2. De sólido a gaseoso. 3. De gaseoso a líquido. O 4. De líquido a sólido. Y es la 2. De sólido gaseoso. Pregunta número 6. ¿Qué órgano del cuerpo humano produce la bilis? 1. Hígado. 2. Páncreas. 3. Intestino delgado. O 4. Riñón. Y es la 1. Hígado. Pregunta número 7. ¿De qué color es la sangre de los peces? 1. Verde oscuro. 2. Marrón oscuro. 3. Rojo. O 4. Azul. Y es la 3. Rojo. Pregunta número 8. ¿Cuál de los siguientes órganos no es parte del sistema inmunológico? 1. Esófago. 2. Médula ósea. 3. Vazo. O 4. Timo. Y es la 1. Esófago. 2. Esófago. 2. Hígado. 2. Esófago. 2. Esófago. Apoya este vídeo con un comentario, un like o compártelo con tus amigos ¡Vamos a continuar! Pregunta número 9 ¿De dónde se saca la sacarina? 1. Del aceite de girasol 2. Del azúcar 3. Del carbón O 4. Del azufre Y es la 3. Del carbón Pregunta número 10 ¿Quién es? 1. Thomas Alva Edison 2. Albert Einstein 3. Sigmund Freud O 4. Isaac Newton Y es la 3. Sigmund Freud Pregunta número 11 ¿Cuántas caras tiene un icosaidro? 1. 20 2. 16 3. 8 O 4. 24 Y es la 1. 20 Pregunta número 12 ¿Qué contiene el cactus llamado peyote? 1. LSD 2. MDMA 3. Salvia O 4. Mescalina Y es la 4. Mescalina Pregunta número 13 ¿Qué se altera cuando nos damos un golpe que nos hace ver las estrellas? 1. El hipotálamo 2. El bulbo raquídeo 3. La pituitaria O 4. El nervio óptico Y es la 4. El nervio óptico Pregunta número 14 ¿Cuál es el cérvido de mayor tamaño? 1. El alce 2. El corzo 3. El ciervo O 4. El pudú Y es el 1. El alce Pregunta número 15 ¿Quién es? 1. Bill Gates 2. Larry Page 3. Mark Zuckerberg O 4. Steve Jobs Y es el 3. Mark Zuckerberg Pregunta número 16 ¿Qué es el calostro? 1. Un hueso 2. Una hormona 3. Una parte del intestino O 4. La primera leche materna Y es el 4. La primera leche materna Pregunta número 17 ¿Cuál es el hueso más pequeño del cuerpo? 1. El yunque 2. La falange 3. El estribo O 4. Ninguna es correcta Y es el 3. El estribo Última pregunta Pregunta número 18 ¿Dónde vive el delfín rosado? 1. En Brasil 2. En Oceanía 3. Solo en agua 3. Solo en aguas cálidas 3. Solo en aguas cálidas Escríbelo en los comentarios Y no olvides dar un like Hasta luego amigos Tres. 4. La falange 5. La discarga 2. La loot